hola hola mis amores como están espero que se entienden súper bien yo muy contenta muy feliz de volver a estar nuevamente con ustedes en un vídeo más ay la verdad que estoy feliz porque por fin volví a hacerles vídeo nuevamente y creo que esta vez no me voy a quedar aquí haciendo el vídeo siempre cada vez que pueda este maquillaje está muy bonito bien elaborado esto es muy smoky las chicas a veces lo miran y es como que como me lo hago le tienen miedo y yo también tengo miedo de hecho de hecho le tengo este miedo pero hice este maquillaje para ustedes chicas paso a paso explicándoles muy bien lo que tienen que hacer dándoles mis tics mis trucos lo que yo hago para que ustedes puedan aprender a hacer este maquillaje bien bien bonito y bueno amores quédense ahí quédense viendo este maquillaje este tutorial espero que les guste muchísimo y bueno las llevo con el vídeo como las primeras recomendaciones que les puedo dar acerca de este maquillaje es que el primero despídense las cejas es lo más importante es un maquillaje bastante oscuro que necesita que esté algo iluminado no y lo que vamos a iluminar de esa zona es la ceja es el izquierdo de la ceja entonces es importante que se saquen las cejitas que tengan las cejitas bien sacaditas bien bien ahí toda bien bonita bien bien chévere segunda recomendación pues tengo muchísima paciencia es la paciencia es lo más primordial en este maquillaje ya que pues se tomaría como les digo es bastante oscuro es un color bastante fuerte un color negro que necesita y necesita esmero y necesitar dedicación y por supuesto mucha delicadeza porque es un maquillaje bastante trabajoso y el color y bueno vamos a comenzar con el vídeo bueno como siempre vamos a utilizar el corretor en crema este con la brochita sintética y vamos a aplicarlo por todo nuestro ojito por todo nuestro ojito ya saben que esto lo que nos va a ayudar es que la sombra pigmenta espectacular y tal cual como aparece en la paleta y pues también para tapar que si las venitas que tenemos en el párpado por ejemplo yo de este lado tengo un lunar y tengo muchas no son venitas pero que son como pelotitas así o cositas y bueno entonces hay que tapar esa paleta ok vamos a utilizar este tapecito que tenemos aquí vamos a tomar una cantidad y lo vamos a aplicar como bueno colocar al final de las pestañitas y con el final de las cejitas pero yo dejo una como un espacio aquí como un poquitito ahí yo dejo un poquitito ahí porque me gusta que mientras vaya difuminando aquí arriba también se vaya difuminando aquí abajo por ejemplo así así lo que vamos a pegarlo muy bien yo creo que así casi nunca a aplicar tapas de hecho con el que yo comencé y empecé a maquillar y así pero bueno ya con el tiempo ya uno le va agarrando el hilo pero yo les quiero mostrar a ustedes para que se la haga un poco más fácil hacer este tipo de maquillaje porque como les vuelvo a decir no es por meterle miedo todo el color negro es bastante complicado es bastante trabajoso entonces es más fácil como las que estamos iniciando como ustedes la que están iniciando es más fácil colocar el tape y ya de aquí para acá no va a pasar nada no importa si te manchas el tape porque no va a pasar nada y todo va a quedar muy bonito, va a quedar así de recto como está aquí y va a quedar limpio que es lo importante porque este color es bastante hace sus desastres, hace su asquerosidad ya lo van a ver, cuando lo prueben también lo van a ver entonces necesitamos como que este apoyo aquí para que nos limpie un poco ok, primero vamos a comenzar con un color, el color de transición como ya les apliqué es el color base y para este tipo de maquillaje necesitamos un color base antes de aplicar el negro vamos a aplicar un color, una sombra, estoy ya obsesionada la sombra este marrón, marrón un poco clarita ok, como un chocolatico así, ya lo voy a mostrar esta que tenemos aquí, esta es la que vamos a aplicar primero, luego de esta vamos a pasar se me parió a esta, voy a tomar una brochita así para difuminar bien gordita para que me ocupe todo ahí el párpado, voy a buscar el color, aquí está y me lo voy a aplicar en todo el párpado vieron que aquí no importa, mira, así es más cómodo de hecho es súper cómodo maquillar así porque así no estás ni pendiente si te sale, así no te sale, o sea es súper cómodo voy a tomar el marrón un poco más oscuro, lo ponemos por aquí y vamos a aplicarlo también ahí, pero un poquito más alto vamos a ir con el color negro vamos a utilizar este color negro que tenemos aquí, este color con una brochita planita, le meto así, bien chiquita y planita no busquen una brocha grande, no, no, bien finita porque esto va poco a poco esto no vamos así, huracán, no, vamos a ir poco a poco producto no tengan miedo, no utilicen ese negro como miedo ahí no se preocupe, esto le va a salir perfecto, bellísimo se va a salir ok, vamos a tomar con la brochita y vamos a empezar a aplicarnos en el párpado móvil miren que tenemos una herida aquí chiquita, bueno, vamos a aplicarnos primero ahí no se apure, vamos primero ahí, yo lo hago así a toquecitos para que vende pigmentando súper bien este color ya está listo, ahora vamos a utilizar una brochita para difuminar, así como esta y vamos a difuminarnos esto aquí de ladito a ladito tenga mucha paciencia para hacer esto muchísima paciencia, tiene que haber un degradado del marroncito al negro es que vamos a dejar unas líneas de expresión ahí, no, pero vamos a hacer algo bien bonito así vamos ahora para que el negro quede así como más potente, más potente y más bonito voy a aplicar una gotita de agua de rosa en el ojo, cerrado obviamente y esto nos va a hacer que nos tiene un poco más, vamos a ver, vamos a aplicar como el ojo queda como mojado, vamos a tomar nuestra brochita pequeña, esta que está aquí vamos a tomar negro y vamos a aplicar y vamos a aplicar miren como pigmento es sumamente más bonísimo esto hay que hacerlo como medio rapidito antes que se seque pero no se apure rapidito pero bonito hay que intentar subirlo más así que se puede y y ¡Gracias por ver! Ok amor, ya me hice la cejita y también me la corregí por abajo y nada más Ok, me apliqué corrector aquí por la línea que había aquí la pestaña y me lo difundí hacia abajo con una brochita para difundirla Entonces así me va quedando, ahora vamos a seguir ese color Yo uso esta brochita que es así, como que en punta Agarro un color que se me hizo el color Agarro un colorcito beige Un colorcito beige y esto, no sé, lo siento que es así Y correcto Ok amor, ya vamos a proseguir con el maquillaje Vamos a utilizar ahora Rimmel Me parece como una pacha, una cosa, un palo Vamos a utilizar Rimmel, bastante Rimmel Porque obviamente queremos resaltar algo de ese negro y vamos a hacer la pestaña Bueno, aplicar bastante Rimmel y ustedes saben como que tienen que aplicar el Rimmel Música Yo voy a aplicar aceitico al menú, pero con ustedes saben que mi piel es súper cédrica Acá y todo eso, y bueno, lo hacemos aplicar bastante a esta boca Y así también Esto lo hago porque mi base es bastante espesa Y mi piel es súper seca, entonces es como que aquí era un melado ahí todo chingo Entonces esto lo quiero eso, le quiero un maquillaje bonito Más que todo en estas son las que son bolas de la maquillaje No se pone esto, sino como que no se dispone de nada Esa es la pestaña Ahí está en la nariz y todo eso Y más a mi nombre Donde no estoy yo, es del que queda De hecho, como esta base es dos en uno, entonces voy a aplicarme también una gotita Como un corrector Aquí en la zona de la maquillaje Aquí en la zona de la maquillaje Es que es la misma gotita Bueno, más poquito para todo Aquí voy a la parte de la maquillaje Yo no sé ustedes pero si es que se ve espectacular pero creo que es la esponja, yo lo mencí creo que la verdad es eso, yo no me decían de aplicarme la base, yo no me decían y es como si no absorbiera absolutamente nada de la base y el producto que me estoy aplicando y eso es genial eso es súper genial voy a tomar un poquito de este corrector este, este que está aquí también lo voy a aplicar un poquito nada más como para el menino como es súper muy poquito uy, no sabe para iluminar un poco más y no, 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 no voy a tomar un poco más no, 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 no. voy a tomar su gente vamos a tomar esta fregul Ok, de vez, vamos ahora a ir con la corrección de los ojos Voy a empezar la primera vez, estoy yo con los pies, los demás planitos que todos Empezamos con una línea y luego hacemos como un triangulito así Y entregarito a los capillones Y ahora tomamos un poco a lo oscuro y hacemos un corte de limón y los íntegrados No difumiré Ponemos todo aquí a la presenta Y como ya les he dicho, yo no necesito mucho esta corrección en la Frente, porque tengo poca frente Pero me gusta hacerlo porque, o sea, cuando quiero hacer esta corrección quiero hacerla con pie No solamente con pedacito Ahora vamos a difumirlo Ahora vamos a difumirlo Y te mirando todo muy bien No solamente con pedacito Necesito mucho la escríprima así que me lo vamos a ver lo que vamos a cortar con el ojo vamos a utilizar un lápiz negro y vamos a aplicarnos este lápiz por toda la línea de agua Pl projets con las nuevos rostitas que comenzamos a aplicar el negro así sin agarrar el producto vamos a difuminar la fractura para que se integre este con este, o sea este con este así para que lo quede bien negrito esto lo vamos a dejar hasta la mitad y vamos ahora a tomar algo brilloso porque el ojo estaba bastante opaco, bastante negro y yo tomé, como siempre yo siempre ando mis toques brillosos, tomé este pigmento es como escarchita así, en sombra, bien bonito y es morado, así que voy a tomar un poquito voy a aplicarlo aquí hasta ahí, hasta la mitad así y lo voy a dejar ahí y listo, ahora voy a aplicar el primer, las pescaditas de abajo ahora voy a aplicar el primer aquí de abajo vamos a aplicar el iluminador y ya que saben con mi único iluminador yo me tapo aquí y en este momento sumamente más lo tengo que tapar porque tengo más nervoso y como la hueca de rosa para que el pimiento sea perfecto entonces despertico ok, que me quede bien el ojo creo que me ha caído un poco en el ojo de este lado me da miedo que voy a llorar ok, voy a buscar la huechita aquí me voy a aplicar el iluminador yo creo que hoy está donde vieron yo creo que hoy está donde vieron y ya que no te voy a aplicar el éxito chau chau Y bueno mis amores, eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Tanto como a mí, a su vez a los ustedes No olviden de suscribirse a mi canal Aquí, por aquí o por aquí Dice suscribirse, ahí le dan un clic Y pues esta plataforma de YouTube Esta hermosa plataforma de YouTube Les voy a avisar cada vez que yo subo un video Y eso nos va a mantener en contacto Y bueno mis amores, bye Nos vemos en el próximo, próximo, próximo video Chao